Bienvenidos al canal de la Iglesia Ciudad Deseada. Nuestro compromiso es traerte la Palabra de Dios. Te invitamos a que te suscribas y así no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Que Dios te bendiga, amada Iglesia. Te damos la bienvenida nuevamente aquí por este medio para compartir una palabra, para compartir una oración, para compartir ese mensaje que hoy Dios tiene para nuestras vidas. Por eso te animo a que te unas, que compartas este mensaje que hoy viene para nosotros y que te quedes ahí junto a tu familia, escuchando este mensaje. Quizás estés solo, sola. También te animo a que escuches atento lo que hoy Dios te quiera hablar. Por eso le vamos a dar gracias a Dios por este día. Y le vamos a dar gracias con una oración. Te animo a que cierres tus ojos donde estás, levante tus manos al cielo y le digas Señor, mi Dios, yo te doy gracias por este día, un día más, donde puedo escuchar tu palabra. Padre, bendigo Señor esta reunión donde vamos a escuchar tu palabra, donde vamos a gozarnos en ti, Padre, sabiendo Señor que siempre tienes una palabra fresca para nuestros corazones. Bendigo Señor a cada uno de nosotros, Padre, que estamos de este lado y bendigo a cada uno de tus hijos que están del otro lado, Padre, para que puedan Señor tener un corazón preparado para ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor te siga bendiciendo. Me envuelves hoy con una canción Melodía de tu amor Cantas libertad en mi adversidad Hasta que huya el temor Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui Escogido en ti Me llamó el amor De nuevo nací Recibido en ti Tu sangre en mí Tu sangre en mí Fluyó Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Abriste el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste y hoy yo cantaré Me rescataste y hoy yo cantaré Me rescataste y hoy yo cantaré Yo soy hijo de Dios por tu gracia Yo soy hijo de Dios por tu gracia Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios por tu gracia Yo soy ser hijo de Dios por tu gracia Yo soy dulce de Dios por tu gracia Y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Bueno, llegó el momento de darle a Dios, llegó este hermoso momento donde tenemos el privilegio de bendecir su obra. Amén. Te quiero animar a que le des a Dios, que conozcas a ese Dios que te suple todos los días de tu vida. ¿Sí? Por eso te quiero compartir una palabra que está en Salmos 23, versículo 1. Y dice así, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y el 6 dice, sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Amén. Qué hermosa palabra. Qué hermoso es poder decirle con fe, con la certeza, el Señor es mi pastor, nada me falta. Es una bendición poder creerle a Dios. Es una bendición poder decirle Dios es mi pastor, nada me falta. Cuando nosotros somos dirigidos por Él, cuando nosotros dejamos que Él ejerza el control de nuestras vidas. Cuando nosotros le damos el timón de nuestra vida, Él es nuestro capitán. Él es quien gobierna, gobierna nuestra vida. Entonces, cuando, entonces ahí podemos decir, el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Sí? Dios te hace vivir en esta tierra, ¿sí? En un gobierno sobrenatural. No vamos a estar pendientes del gobierno que nos toca de turno. Vamos a vivir bajo el gobierno de un Dios lleno de amor y de misericordia, como dice el versículo 6. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Por eso te animo a que le des a Dios que sigas fiel a Él, ¿sí? Así que prepara tu ofrenda, poné esa ofrenda en un sobre, como muchos de nuestros hermanos lo hacen, como muchos se esfuerzan cada fin de semana en poner un sobre de la ofrenda del domingo, ¿sí? No te pierdas esta bendición de dar. Te animo a que cierres tus ojos y le digas a Dios, Señor, yo te doy gracias por este día. Te doy gracias porque vos sos quien gobiernas mi vida y te entrego el timón, Señor, de mi vida, para que vos seas mi capitán, para que yo pueda decir verdaderamente, el Señor es mi pastor, nada me falta. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahí te vamos a dejar el link donde vos podés ofrendar de muchas formas, ¿sí? Por varios medios. Que el Señor te siga bendiciendo. Dios les bendiga, queridos hermanos. Gracias al Señor podemos estar juntos por medio de este medio, aunque también vamos a tener una reunión virtual, ¿no? Una reunión por Zoom. Y bueno, pero gracias a Dios, bueno, queremos alcanzar toda la iglesia por medio de estos medios, ¿sí? Dios les bendiga. Nosotros somos los pastores Mirta Gentile y Miguel Ángel García, de la iglesia Ciudad Deseada, de la calle Víctor U860 en Huilde. Y hoy queremos tener una palabra y haciendo referencia también, que vamos a tomar la Santa Cena juntos. le pedimos, por favor, que ya la esté preparando, para que cuando al final del programa la podamos participar juntos. Dios les bendiga. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que esta palabra de hoy no sea para todos de grande bendición, que lo que el Señor nos está hablando, que el Señor nos está bendiciendo, sea de bendición y de edificación para su iglesia. Y produzca el fruto por la cual la envía. Que sea palabra que caiga en buena tierra. Padre bueno, te amamos, te damos gloria, te damos alabanza por estar una vez más juntos. Señor, gracias porque la iglesia todavía está viva predicando tu evangelio, tu palabra. Pedimos a ti tu bendición, que tú, a pesar de la distancia, estés con cada uno de nosotros, acercándonos y uniéndonos más y más. Sopla con tu Espíritu Santo nuestros corazones. Aviva el fuego de tu Espíritu, para que apasionadamente te amemos y te sirvamos. Lo pedimos para tu gloria y reprendemos al diablo, lo atamos, lo callamos, lo enmudecemos, le prohibimos hablar. Señor, te pedimos a ti que destruyas todo argumento que se levanta contra tu conocimiento y que, Padre, tu palabra, tu palabra, Señor, se arraigue en nuestros corazones. Oh, Padre, tu verdad se arraigue en nuestros corazones para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Mi esposa tiene un texto para compartir muy hermoso que seguro que le va a ser de bendición. Bueno, así como me fue a mí, acá se encuentra en Isaías, capítulo 40. Y vamos a empezar, si usted lo puede leer, desde después de su casa, todo el capítulo, porque realmente es una bendición. Si lo puede leer, ¿no? Y meditando. Acá yo voy a empezar desde el 12. Y dice, ¿quién ha medido...? No, sí que el capítulo es decirlo. Ah, Isaías, capítulo 40, versículo 12. Y dice, ¿quién ha medido las aguas con la palma de su mano y ha abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? ¿No? Y bueno, acá dice también... Nos va salteando porque... Pero vamos hablando. Acá en el... Seguimos ahora con el... Dice hecho. El versículo 22 que dice, Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como carpa para ser habitada. ¡Qué tremendo! Él anula a los poderosos y de nada reduce a los gobernantes y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. ¡Qué tremendo, ¿no? ¡Qué tremendo! En el 25 dice, ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. Impolente, ¿no? ¡Tremendo! ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas, una por una, y llama a cada una por su nombre, las conoce, y tienen nombre cada una de las estrellas. ¡Tremendo! Nosotros no sabemos, pero él sabe cuál es el nombre. Él conoce todo. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmura Jacob? ¿Por qué refunfuñas Israel? Diciendo, mi camino está escondido del Señor. Mi Dios ignora mi derecho. ¡Oh, Señor! Una queja que tanto lastima el corazón de Dios. Momentos difíciles, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué a veces? Que estamos pasando, ¿no? Esos momentos tan difíciles y pensamos... Preguntar por qué no está mal. No. Pero preguntar con queja está mal. La queja es lo que yo creo que entristece el corazón de Dios, ¿no? Porque él que... ¿Por qué me pasa esto? Que conoce las estrellas, la llama por su nombre, y pensamos... Él tiene buena confianza. ...que Dios se olvidó de nosotros. Y en estos momentos... En mi camino... Pensamos, ¿no? Por eso dice, mi camino está escondido del Señor. Mi Dios ignora mis derechos. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso, dice, no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, y no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Y él, dice, fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas y volarán como las hábiles, correrán, no se fatigarán, caminarán. Dice, y no se cansarán, ¿no? Aunque muchas veces no entendamos, muchas cosas, ¿no? Pero él sigue siendo Dios. Hay que poner nuestra clena confianza en Dios. Amén. Porque él cuida de nosotros, dice la Escritura. Y él da fuerza al cansado. Cuando hay confianza, cuando hay seguridad, cuando nos apoyamos en él, él fortalece nuestra alma. Y podemos, en las luchas, en las pruebas, estar con paz, con fe, con alegría, no deprimidos, no tristes, no afligidos. pero sí confiando, ¿no? Confiando, sí. De que, bueno, de que él, a pesar de que no lo vemos muchas veces, ¿no? Pero él sigue estando con nosotros. Amén. Nuestra confianza debe permanecer en él. Amén. Bueno, gloria a Dios por esta palabra, ¿no? Tan preciosa. Él quiere darte fuerzas para que, en estas circunstancias, no tengas temor, no tengas miedo. Dios es tu ayudador, tu proveedor también. No creas que, aunque pase lo que pase, situación que estés viviendo, el Señor no te deja ni te desampara. Amén. Así dice su palabra y él es fiel a su palabra. Y verás, y aunque pasemos este tiempo de problemas, tal vez económicos, porque la economía se está cayendo, el Señor proveerá su pan para cada día de tu vida. Bueno, yo quiero compartir también acerca de la Santa Cena. Tengo que ser breve acerca de lo que me está hablando el Señor. Pero bueno, quiero compartirlo, ¿no? Porque es muy importante. Hoy vamos a participar de la Santa Cena. Tiene una connotación muy importante por qué el Señor instauró la Santa Cena para que nosotros participemos de ella y para que creamos lo que a través de ella nos está enseñando el Señor. Amén. Entonces les voy a leer. Primero en Mateo y en Corintios. Estaría bueno que usted lea los pasajes que corresponden a la institución de la Santa Cena que están en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan y en Primera Corintios. Pero yo voy a ser breve, ¿no? Dice Mateo capítulo 26, versículo 26 también. Y mientras comía, tomó pan de Jesús, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo Tomad, comed, este es mi cuerpo y tomando la copa habiendo dado gracias les dio diciendo Bebed de ella todos porque esto es esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho se derrama para remisión de los pecados. Hasta ahí. Bueno, en Primera Corintios capítulo 11, versículo 24 el Señor tomó pan quería quería hacerles recordar o sea, hacer esto en memoria de mí ¿no? Dice el Señor en memoria de la obra de Cristo a favor nuestro ¿sí? Él tomó pan y en Primera Corintios capítulo 11, versículo 27 dice Este es mi cuerpo que por vosotros es partido y yo cuando leía este texto siempre en Primera Corintios cuando yo siempre hacemos la Santa Cena en nuestra casa de oración en nuestra iglesia en nuestro templo digo este versículo que por vosotros es partido y eso me quedaba como un interrogante porque Jesús no fue partido es más dice que no será partido hueso suyo dice la profecía sin embargo él dijo que por vosotros es partido fue crucificado fue clavado no fue partido pero a mí me quedaba esa duda y yo decía ¿por qué dice? hasta que un día hace poco tiempo estaba escuchando otro siervo de Dios que hablaba que cuando él dijo eso hizo referencia a cuando Moisés bajaba del monte y tiró la ley de la bronca que tenía debiendo que el pueblo se había desviado de los mandamientos y partió y partió la ley y entonces como el Señor nos viene hablando de que Jesús es el velo el cuerpo de Jesús era el velo y que en la transfiguración se vio su gloria su grandeza como en esto que leyó mi señora que es tan grande y tan poderoso nuestro Dios que sostiene los cielos y la tierra entonces me decía el Señor que me decía el Señor que también su cuerpo o su cuerpo vendría a ser como el velo o como vendría a ser como la ley que nos lleva a Cristo Dios le dio ordenanza a todos a los cielos hay no solamente leyes morales hay leyes espirituales leyes en la Biblia en la misma Biblia leyes sanitarias porque a veces uno dice no Dios mandó leyes leyes sanitarias leyes hay leyes físicas leyes como la ley a todo el Señor le puso leyes a pesar de que uno no no presta atención no no presta atención pero Dios ordenó es muy ordenado no es que no es que hizo las cosas y no le dio orden todo tiene un orden específico o bueno nuestro cuerpo que maravillosa máquina que maravillosa el corazón millones y millones de veces late en la vida en la vida de un ser humano ¿no? y le dio una ley que no y como es tan tan grande es lo maravilloso pero no podíamos no si solamente miramos la ley no lo podemos mirar a él no lo podemos mirar a Cristo que es ¿no? amén entonces él tuvo que ser partido para que se vea su gloria para que veamos cuán grande es nuestro Padre celestial para que se corra el velo ¿no? y y y y podamos ver la obra de Cristo a nuestro favor ¿sí? por eso lo que sigue diciendo el Espíritu Santo acerca del del vino y tomando la copa habiendo dado gracias les dio diciendo bebé de ellas todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho por mucho se derrama para remisión de los pecados amén ahora ahora quiero explicar algo ¿qué sucede? nosotros nos encontramos que no podíamos acercarnos al Señor porque éramos transgresores de la ley la misma ley ¿no? la misma ley las ordenanzas del Señor no nos deja dice en Isaías vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y yo para no oír o sea que hace una separación la ley nos separa de Dios por eso que Dios tuvo que ser partido ¿sí? amén pero quiero leerles en aleluya ¿no? está en primera de Juan primera de Juan que tremendo ¿no? cuando usted recibió a Jesús en su corazón él fue partido para que nosotros no practiquemos pecado a ver le voy a leer así capítulo 5 de primera de Juan dice toda injusticia es pecado pero el pecado no es muerte sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca dice sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca ¿no? le voy a leer en otras versiones que me impactó porque como que queda como como que no 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 está explicado ¿no? y en cambio hay en otras versiones que podemos entenderla un poquito mejor a ver dice dice nadie que forme en la versión N B B no sé cuál es ¿no? dice nadie que forme parte de la familia de Dios peca de manera habitual eso es tremendo no sé qué hace el Señor cuando fue partido no es que anuló la ley porque el Señor dijo dijo dice no he venido a anular la ley sino a cumplirla ¿no? dice y acá dice nadie que forme parte de la familia peca de manera habitual que es lo que sucede cuando nosotros aceptamos a Cristo Cristo viene a nuestro corazón y el mismo Cristo hace que nosotros no vivamos atados al pecado a la ley del pecado pero pecamos lo mismo claro pecamos lo mismo dice y dice el espíritu de vida el espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y la muerte nos libra pero pero como el Señor también habló ¿no? tenemos emociones claro no no practica habitualmente quiere decir que nosotros en un momento podemos en un momento de enojo en un momento que la emoción nos traiciona porque o a veces uno puede decir no no practico el pecado no peco nunca no exacto pero no que también es porque también podemos en algún momento le damos lugar ceder a un pecado claro de cualquier índole no es que no porque somos pecadores no no somos pecadores tenemos una naturaleza caída pero fortalecida por el Espíritu Santo una naturaleza que que le gusta pecar la carne le gusta pecar pero el Espíritu Santo el Cristo viviente al estar en nosotros fortalece nuestra alma es la fuerza alcanzado multiplica la fuerza del que no tiene ninguna nos da fuerzas para vencer el pecado por eso en esta versión me gusta porque dice así eh nadie que forma parte de la familia peca de manera habitual porque Cristo el Hijo de Dios lo tiene bien guardado todo está bien guardado y el diablo no puede echarle mano que tremenda esta versión o sea a través del Espíritu Santo podemos tener esa fortaleza ¿no? es así podemos tener esa fortaleza para no pecar claro tenemos esa fortaleza para no pecar en la naturaleza está nuestra naturaleza es pecaminosa como siempre o sea tenemos dos elecciones es exacto ¿no? o sigo lo que el deseo ¿no? mío de de la emoción que me pone mal ¿no? o sigo lo que el Espíritu Santo porque también está ahí ¿no? sabiendo que hay cosas que sabemos hay cosas que no la tenemos que hacer y bueno y a veces vamos para el otro lado ¿es así? bueno no hay que ceder al pecador bueno no hay que ceder no hay que ceder a la tentación Jesús nunca cedió a la tentación pero las situaciones a veces como que son te superan ¿no? entonces es ahí donde a veces sí te superan y a veces decimos cosas que lastiman que ofenden y a veces no solamente y entristecemos al Espíritu porque ahí después ¿cómo nos sentimos después de de decir cosas o de hacer cosas? nos sentimos mal porque entristecemos al Espíritu Santo y tenemos que ponernos ahora el Señor dice en primera vez Juan que si nosotros confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad quiere decir nosotros aunque vivimos en esta naturaleza caída o pecaminosa tenemos la fuerza del Espíritu Santo y nosotros cuando le pedimos perdón nos dimos cuenta que hemos errado pecar es errar al blanco errar la la voluntad perfecta de Dios ¿no? le confesamos como pecado lo confesamos eso como pecado el Señor no solamente nos perdona sino que nos da fuerza fuerza nos limpia de toda maldad otro versículo que me gustó otra versión que me gustó dice así en cuanto a nosotros sabemos que todos los que han nacido de Dios nos siguen pecando pues el Hijo de Dios los protege y lo mantiene lejos del alcance del enemigo oh que tremendo aleluya usted quiere estar yo hermano no es que Dios no él es un Dios de orden de leyes leyes por todos lados leyes físicas los planetas tienen leyes físicas ¿sí? como leíamos recién todo tiene leyes ¿sí? pero él las vino a cumplir él es el perfecto el justo el que nunca le falló a Dios nosotros le fallamos porque tenemos costumbre de fallar pero con Cristo dentro no tenemos por qué fallar y si nos apoyamos en Cristo ¿amén? entonces él derramó su sangre para remisión de los pecados cuando leí esa palabra remisión no es redimir no tiene nada que ver la palabra remisión con redimir la palabra redimir quiere decir pagar el precio y remisión es remitir algo a otro lado ¿no? eso es lo que lo que dice lo que quiere decir la palabra redimir ponerla en otro lugar ¿qué sucedió? ¿qué es lo que está diciendo? que él para remisión quiere decir que tomó nuestros pecados y los en vez de los tomó y los remitió a Cristo en la cruz se los pasó y se los pasó y los redimió pagó el precio de los pecados que nosotros habíamos cometido los puso en Jesús el castigo nuestro los puso los puso en Jesús yo no tengo que ser castigado ¿amén? si con la ayuda perdón porque algunos dicen bueno seguiremos pecando para que la gracia abunde dice Romano no de ninguna manera de ninguna manera yo tengo que ahora ¿por qué yo tengo que obedecer la palabra? porque está Cristo en mí él tomó mi pecado plum lo plantó en Jesús lo remitió a Jesús nos redimió pagó el precio de nuestros pecados saldó la cuenta saldó la deuda ya no tenemos más deuda con nuestro Padre celestial y ahora ahora yo tengo que festejar ese pacto dar gracias dar gracias por ese pacto recordar ese pacto entonces y esto quiero que usted hoy hoy conmigo vamos a decir vamos a decir lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario ¿sí? amén ahora vamos a tomar el pan ¿sí? usted tome el pan de su casa pártalo ¿sí? y diga conmigo como dijo Jesús este es el cuerpo de Jesús que por mí fue partido para que yo lo conozca para que yo lo vea en gloria así como cuando Jesús se transfiguró y vio ese Dios tremendo le quiero contar que ese Dios tremendo está en ti y está en mí está en cada uno de nosotros también nuestro cuerpo es un velo hoy porque Cristo está en mí yo puedo vencer el pecado ¿no es cierto? no es que yo voy a justificar bueno soy pecador y no porque dice no practica pecado habitualmente ¿amén? entonces Él fue partido comamos así del pan declarando que Él fue partido por mí para que el Cristo de la gloria viva en mí y me ayude a vencer toda tentación y todo pecado comamos en el nombre pero antes lo vamos a declarar diga conmigo diga conmigo Señor Jesús Tú fuiste partido para que el Cristo de la gloria more en mí y me dé la victoria sobre toda tentación y el maligno no me pueda tocar no me pueda no pueda tener parte en mi vida gracias Jesús comamos así del pan en nombre de Jesús gracias Señor aleluya al tomar al tomar la copa dice porque esto es esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho se derrama para remisión de mi pecado de los pecados que por mucho por ti por mí fue derramada por todos nosotros la iglesia ciudad deseada la que es iglesia de Cristo la que tiene a Cristo en su corazón esa es iglesia su sangre fue derramada para hacer un pacto de remisión él redimió mandó todos nuestros pecados los puso ante Jesús y él redimió pagó el precio digamos antes de tomar esta copa digamos esta diga conmigo Señor Jesús esta es la copa el nuevo pacto en la sangre de Jesús este es el nuevo pacto en la sangre de Jesús entro en un pacto de santidad un pacto de obediencia un pacto de amor con Cristo que él redimió todos mis pecados pasados presentes y futuros no solamente los pasados sino también los presentes y los futuros los cargó los remitió los mandó a Jesús aleluya para perdón de todos mis pecados y yo declaro que por Cristo en mi corazón él es el que me ayuda a no pecar gracias Jesús en el nombre de Jesús amén bebamos de la copa en nombre del Señor dele gracias dele gracias al Señor levante su mano y por un momento ve a Jesús y sabe que mi querido hermano él cargó con todos todas las cosas que nosotros hicimos mal cargó en él tomó los pecados nuestros y los cargó en Jesús y él no solamente murió por los nuestros sino por todo el mundo y especialmente por los que creen en su obra él te redimió de pecar él pagó el precio toda toda justicia la hizo en Cristo aleluya y ha derramado el Espíritu Santo para que nosotros seamos fortalecidos nuestro hombre interior para no pecar gracias mírelo así mírelo y dele gracias dele gracias y dile Señor fortalece mi alma fortalece para que yo en todo te agradezca te obedezca en todo Padre no para excusarme porque tú me guardas del enemigo en el nombre de Jesús amén y amén bueno que Dios le bendiga gracias las amamos las amamos el Señor los bendiga los guardes nos encontramos esta noche y también durante y preparen también esta noche para tomar la Santa Cena siempre va a ser de grande bendición para su vida de recordar la muerte de Jesús en la tribu de Calvario amén nos vemos di la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video